De todo el que a mi me estima Oye Celestina, vamos a gozar Tenga una tabacocina, que tenemos que bailar Tenga una tabacocina, que tenemos que bailar Como la timo ya quiero, ay yo no la puedo olvidar Como la timo ya quiero, ay yo no la puedo olvidar Cuando llegan los gaiteros, salen a la plaza a bailar Cuando llegan los gaiteros, salen a la plaza a bailar Oye Celestina, vamos a gozar Oye Celestina, vamos a gozar Tenga una tabacocina, que tenemos que bailar 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 Música Oye Celecina, vamos a gozar Oye Celecina, vamos a gozar De un rato a la cocina que tenemos que bailar De un rato a la cocina que tenemos que bailar De un rato a la cocina que tenemos que bailar Gracias.